¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. La nueva temporada 8 está aquí y ahora vamos a sacar unos desafíos muy importantes. Aquí como ven hay unas cosas que sean tarjetas diarias y tarjetas semanales. Para hacer una de las tarjetas diarias nos va a pedir que hagamos misiones de Charlotte. Tres en total. Para ir con Charlotte, bueno, Charlotte es este personaje. Así que en este video les voy a enseñar cómo hacer todos los desafíos o todas las misiones de Charlotte. Así que vamos con el intro. Para hacer estos desafíos vamos a tener que buscar una partida de solo, duos y squad. Ahora, la ubicación de Charlotte para empezar a hacer estos desafíos es en Parque Plaza entero. Vamos a tener que venir a esta zona que se encuentra aquí en esta casita, como la más moderna. Entonces vamos a venir acá y Charlotte se encontrará en alguna parte de ella, así que vamos a hablar con ella primero. Bueno, aquí está Charlotte. ¿Viene alguien antes? Vamos. Listo. Venimos con Charlotte y vamos a ver qué dice. Ya hablamos con ella y así empezar nuestras misiones con Charlotte. Ahí está el nuevo NPC. Se recoge un rifle de asalto y una granada. Entonces vamos a tener que buscar ese loot. Vamos a hacerlo. En este caso aquí tenemos el rifle de asalto, lo tomamos y llevamos uno. Y ahora simplemente a buscar el loot de la granada. Aquí está la granada, nosotros la vamos a tomar y como ven ya tenemos el desafío completado. Ahora, el siguiente desafío nos va a dar, veamos, es consigue el máximo de escudos. Entonces hay que ponernos 100 de escudos. Vamos a hacerlo. Bueno, la manera más rápida de ponernos 200 es agarrar uno de esos camiones y los de reversa y con eso ya tendremos así el desafío completado. De verdad, bastante rápido. Ahora vamos a ver cuál es el siguiente desafío. Aquí nos dice, visita un puesto de remoto o convoy de la OE. Así que esos son los que quedan. Vamos a ir a alguno de ellos para ver cómo es que nos cuentan este desafío. Ahí está. Le completamos el desafío. Este es un puesto de avanzada, un puesto de la OE. La transacción en la OPA, nada más. Ahí está. Es exactamente hasta acá. Ese es el puesto que nosotros utilizamos para poder hacer este desafío. Entonces, ya que completamos eso, vamos a ver. Elimina guardias de la OE. En ese caso, eliminamos a los dos guardias que se encontrarán aquí y completamos también ese desafío. En los puestos de avanzada está. Registra un cofre o en un puesto de la OE. Entonces, me imagino que van a ser los cofres especiales de la OE. A ver, veamos primero los cofres normales. Ahí está. Los cofres normales también nos cuentan. Con esto ya tendremos todas las misiones de Charlotte completadas. Ahí está. Ahí está. Como ven, ahí están las misiones de Charlotte. Todas completadas. Bastante fácil. Ahora, vámonos al lobby para ver nuestras recompensas. Ya estamos aquí en el lobby. Y como ven, ya las tarjetas diarias ya las tenemos completadas. Que era la de las misiones de Charlotte. Y si nos vamos acá a la derecha, ya tenemos todas las misiones de Charlotte completadas. Bastante sencillo cómo hacer todos estos desafíos. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó y fue de su ayuda, dejen su manita arriba. Compártanlo con sus amigos. Y yo los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.